Aprovechando que estamos en el día de hoy en Japón, muchachos, miren, ahí les veo un video cortito. Este es un video cortito porque se los tenía que enseñar, me pareció muy curioso. Miren, dejen... Ay, ¿cómo les voy a enseñar mi celular? Si estoy grabando con el celular. Bien ahí, Miguel. Bueno, miren, el chiste es que se me ocurrió pedir KFC de Japón. Ahí todo se ve normal, ¿no? Pero, pero, pero lo que me sorprendió es esto, miren. Busqué en el menú y no había qué tiras. Pero estaba esto. Es como si fuera un burrito. Miren, por fin ya lo abrí. Ustedes dirían, pues Miguel, tenía esa forma de cono para que lo pudieras abrir. Pero vean eso, no había qué tiras, pero es como una qué tira. Dentro de... Ay, miren, trae más cosas. Es como una qué tira dentro. Es como si fuera un burrito de qué tiras. ¿Qué está pasando aquí en Japón? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no lo venden en México? ¿Qué no los burritos son mexicanos? Burrito de qué tiras, ¿eh? ¿Qué tal, banda? Este burrito de qué tiras cuesta aproximadamente 400 yenes. O sea, hace como 80 pesos. Nada más es como una qué tira, vean. Pero, a ver, probémoslo. Lo único que les puedo decir es que mal, mal no sabe. Trae como jitomate, como también zanahoria. No sé qué tantas cosas, pero no sabe mal. También, de hecho, esto que trae acá es mayonesa. Eso es lo que le da el toque de frente al mini burrito. Pero, oye, mira. Bien. Lo más chistoso de todo es que, sobre todo, es muy cara la comida aquí en Japón. Sí. O sea, comúnmente, este burrito, ¿cuánto te costaría en México? Y aquí te cuesta casi 80 pesos. Es como de, wow. Ahora valoro lo que tenía en México. También otra cosa rara de acá de Japón es que nunca, nunca en todo el menú encontré cruji pollo. O sea, esa receta cruji no la encontré. Solo encontraba lo que vendría siendo como receta secreta este pollo que no traen más que la pielecita. Así como la receta de Kentucky. Entonces, ahora me quedó la duda. ¿Será que la receta cruji será totalmente de otros países nada más? No lo sé. Pero cuando tenga la oportunidad de viajar a más países, lo investigaremos. Y lo descubriremos, muchachos. Y bueno, ya. Si ustedes se quedaron con la duda de, oye, miguel, si ese nomás era como una entradita que te pediste bien. Me pedí, según yo, lo que vendría siendo como una hamburguesa doble. Pero creo que me han robado, tío. Esto es muy pequeño. ¿Qué es esto? Fuimos timbados. Timbados. Embajados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Ay, Dios mío, santo. ¿Qué hice? Creo que alguien se quedará con hambre hoy. No miento con que es pequeño. Vean una coquita. Y vean esta cosa. Es una coca de 600. Vean esta cosa. Es como... Hola, bebé. ¿Cómo estás? Yo por el momento me despido. Espero les haya gustado este pequeño, corto y bonito video. Espero que estén pasando un bonito día. Y miren, yo me quedo aquí con mi burrito. Esto, no sé qué sea, pero se los quería enseñar. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!